es día 28 ha llegado el momento de presentarte una nueva señal una señal para explorar nuevo león méxico y el mundo la lista de los pueblos mágicos del país una señal para deleitarte con la más exquisita gastronomía una señal para fascinarte con interesantes docuseries y una señal para llevar a tu pantalla de televisión los podcast de digital 28 de lo más normal a partir de hoy disfruta el canal 28.2 tu nueva señal